hay pruebas para detener a luis cárdenas palomino sin muchísimas muchísimas de hecho desde eeuu están saliendo cada día más pruebas se necesita una consulta para que luis cárdenas palomino llegue con un juez federal y responda por todo lo que hizo no simplemente era cuestión de denunciarlo y así como con luis cárdenas palomino que ahora ya tiene una orden girada una orden de aprehensión girada por parte de un juez federal así se tiene que hacer para todos los mexicanos para todos incluidos expresidentes un juez federal libro una orden de aprehensión por un delito que no prescribe y además está considerado dentro de los delitos de lesa humanidad tortura en la modalidad de instigador y de autor material es decir él participó en torturas él él cuando era director de seguridad regional de la policía federal en tiempos de genarco garcía luna el juez décimo segundo de distrito de procesos penales federales de la ciudad de méxico guillermo francisco urbina tanús giró la orden de aprehensión de acuerdo con información que circula en diferentes medios cárdenas palomino ordenó y dirigió la detención y tortura contra cuatro personas a las cuales obligó a confesar que eran integrantes de una banda de secuestradores en el año 2012 ya saben a qué caso nos referimos no cárdenas palomino es señalado como uno de los más estrechos colaboradores del ex secretario de seguridad pública federal hoy preso en eeuu genaro garcía luna previamente la unidad de inteligencia financiera de la secretaría de hacienda bloqueó todas las cuentas de cárdenas palomino según lo que informó ya hace algunos días santiago nieto iba a decirle peña nieto pero no santiago nieto entre los testimonios que están presentándose para esta orden de aprehensión pues se encuentra el de mario vallarta cisneros el de sergio cortés vallarta y de los hermanos eduardo y ricardo que coinciden en que luis cárdenas palomino dirigió e instigó la tortura física y material por lo que el juez de la causa concluye que fue la autoridad que ordenó y alentó a sus subordinados a que golpearan y amenazaran a los procesados entre las 19 30 y las 22 horas de aquel día que fueron aprendidos cuando fueron trasladados a las instalaciones de la subprocuraduría de investigación especializada en delincuencia organizada de la pgr estamos hablando del caso de la detención de los vallarta del caso de florance casés de este caso estamos hablando bueno pues parece que ya hay orden de detención ojalá lo capturen era la famosa banda de los zodíacos se acuerdan no y que ellos actualmente están incluso en espera de sentencia tienen tanto tiempo allí encerrados en espera de ser sentenciados fueron fíjense esta es otra cosa vamos a suponer que estos señores sean culpables los torturaron saben qué va a pasar los van a liberar porque si se demuestra que los testimonios fueron arrancados bajo tortura como todo indica que va a ser pues bueno entonces los van a liberar en fin ahí está ya la orden de detención contra luis cárdenas palomino por ordenar y participar en actos de tortura esos eran los esos eran los policías de la policía federal los jefazos de la policía federal que grave no ojalá lo detengan pronto